Después de ya 10 años de hacer la gira ganadera en la cual recorríamos distintos campos de la zona y viendo los sistemas de producción reales, viendo las características que tenía cada uno, lo que hace a la alimentación, sanidad, manejo, etc. Siempre nos ocurría que los productores decían ¿y por qué no vamos a ver las hojas que tenemos al lado o el maíz que tenemos al lado? Entonces este año la modalidad va a ser que es una gira agrícola ganadera en la cual vamos a ver las interacciones que se dan entre la agricultura y la ganadería. Vamos a hacer paradas ganaderas y paradas agrícolas dentro de cada campo. Mañana 20 vamos a estar en Saliqueló, en el campo de Atilio Perri. Es un campo que está en el camino hacia Carué, campo de 250 hectáreas donde Atilio hace ciclo completo, es decir, termina en ovillos para exportación y hace algo de agricultura en forma complementaria. Es un campo que tiene características bastante particulares para esa zona, suelos difíciles, en algunos casos muy arenosos, baja retención de agua, lo cual dificulta la producción agrícola, por ejemplo. Incluso tiene algunos médanos y en otras áreas del campo tiene problemas de salinidad. Así que es un campo interesante y complejo para ver y donde va a haber cuatro paradas, van a ser paradas sobre pasturas de alfalfa, sobre verdeos con vicia, donde vamos a hablar algo también de cultivos de cobertura, sobre suplementación con silo y manejo alrededor de vacas. Esas serían las cuatro paradas en las cuales distintos especialistas de INTA van a trabajar ahí con los productores y con los técnicos, después hace un cierre final y se les da al productor una serie de consejos en lo que hace al manejo futuro del campo. Y el jueves vamos a estar en el campo de la familia Munarris, en Deró, un campo que tiene características un poco distintas, son 400 hectáreas donde se encierran alrededor de 500, 600 animales en Correal todos los años y la característica es que gran parte de la alimentación surge del propio campo, es decir, el maíz, el ciglo, la cebada, son la base de la alimentación de los novillos de terminación, que también son animales que llegan a los 500 kilos aproximadamente. Así que ahí vamos a ver paradas similares, lo que hace a pasturas, a verdeos, pero en este caso también vamos a tener una parada en los corrales donde vamos a ver el manejo del corral, el manejo de la alimentación, la lectura de comedero, etc. Así que creo que son dos instancias muy interesantes para los productores, sobre todo los de las zonas más cercanas, Saliqueló, Tres Lomas para la jornada de mañana y Ender, Sonderó para el jueves. Invitamos a los productores y a los técnicos y a otros interesados a participar de la misma. Importante, empiezan a la una y media de la tarde.